Pero eso nunca se va a saber. En el caso de Ricky Martin, ¿se supo en algún momento quién era la mamá? No, no, no. Ricky Martin. No, pero... Ya. No, no, cada mismo de tema, vamos a seguir viendo qué pasa entonces y qué repercusiones tienes durante este día de la noticia de Miguel Bosé. Pero pongamos música, pongamos un espectáculo que ha dado muchísimo que hablar. En el 2009, la muerte que encontró Michael Jackson cuando preparaba su espectáculo This Is It, con el que regresaría a los escenarios un toque que estaba programado realizarse en Londres. No pudo entonces llevarse a cabo. Casi dos años después llega a Chile el espectáculo que ideó el propio rey del pop y es su doble oficial, el encargado. De protagonizarlo esta noche en Movistar Arena. En él todo es igual, baila, se viste y luce idéntico al rey del pop. Es Víctor Manuel Cervantes, pero en realidad es más conocido como Víctor Jackson. Hace más de 30 años que este mexicano de edad inconfesable decidió convertirse en el clon de su músico favorito. Fue tanto el empeño que le puso que hasta el mismo Michael no nombró su doble oficial en 1993. Yo te puedo decir la palabra oficial para mí. Él me lo atorgó. Yo no lo inventé. Hay mucha gente, hay muchos inventadores que dicen, soy el oficial, pero el oficial de qué él. Fue ese mismo año cuando Víctor cumplió su mayor sueño. Su talento le dio pase liberado para conocer cara a cara a su ídolo. Por eso, cuando se enteró de la muerte de Jackson, pensó que su trabajo también acabaría. En mi mente pasó primero, ¿qué voy a hacer si más de la mitad de mi vida he estado viviendo de un artista? O sea, me sentí vacío en ese momento. Ahora este doble de Michael está en Chile y este miércoles subirá al escenario del Movistar Arena, dispuesto a deslumbrar a los fanáticos chilenos. Promete ofrecer el mismo espectáculo que el rey del pop pretendía estrenar en Londres el año 2009. Todo se estudió tal cual como realmente le iba a sacar a Michael Jackson por medio de sus coreógrafos, por medio de gente atrás que trabajó con Michael Jackson. O sea, no fue inventado. Cerca de dos horas dura el show donde se repasarán más de 14 temas de uno de los ídolos más grandes de la música. Un espectáculo con más de 25 bailarines en escena, efectos especiales y los trajes que Michael quería usar. En esta producción se le invirtió mucho dinero para el vestuario de los que yo ocupo, que inclusive vestuarios de los que yo traigo. Me los hizo el diseñador de Michael Jackson. Veinte veces se cambiará de ropa sobre el escenario y es que This Is It para Víctor es una especie de homenaje que asegura, hace sentir a todos los fans que es uno de los máximos exponentes del pop mundial. A pesar de todo, continúa vivo. Extraordinario. Víctor Jackson es este mexicano que por más de 20 años ha representado entonces a Michael Jackson. Hoy día se reencontrará con aquellos fanáticos que todavía quieren revivir el legado del rey del pop en Movistar Arena, en un concierto que durará más de dos horas, donde habrá un cambio de vestuario casi 20 veces que se va a cambiar de vestuario y con un equipo de músicos y bailarines que estaban preparando el show de This Is It en Londres. Así que yo creo que vale la pena verlo, sobre todo a los fanáticos más fanáticos de Michael Jackson. Como yo. Sí. Felicidades.